Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón Mi corazón entona la canción Cuando recuerdo Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar A gozar Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Gracias sublime es tu amor Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Amigos Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Que una ya te pertenece Queda tu espera Y te pique En la noche Always a ti Me empieza Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Soy el poder de Jesucristo A su granero yo voy Soy el poder de Jesucristo Son muy hermoso Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron Y nunca se avergonzaron De los que los trabajaron Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquier a los que los trabajaron Por doquier a los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquier a la semilla Está siendo esparcida La cosechará La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Y el poder de Jesucristo Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el poder de Jesucristo Donde el creyente para siempre Para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar Habrá jamás Pues allá con el poder de Jesucristo Todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con él morar Allá quiero estar 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 Ver a Jesús el Salvador Y con él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas Y alabanzas a Jesús Hay entonar Si tengo pruebas Cantar Yo loco Cantaré Y con él morar Porque yo sé Que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar ¡Gracias! Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendícomen su amor En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el ceder Sobre una cruz Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el ceder Venció a la muerte Y siempre feliz con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el ceder Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el ceder Y siempre feliz con el ceder En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el ceder 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vencido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Aquí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el sol no alumbrará Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar ¡Suscríbete! ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo, Él dio su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Que todo lo que soy y lo que espero ser, se lo devoto a Él A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Con su sangre, Él me ha lavado Con su poder, Él me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Y yo quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se metiera Y yo la llevaré al calvario, Señor Con su sangre, Él me ha lavado Con su poder, Él me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Con su sangre, Él me ha lavado Con su sangre, Él me ha lavado Y con su poder, Él me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí A Dios sea la gloria, Él me ha levantado Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueltación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo No podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Tan solo hay poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres ser salvo Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir en Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sin igual poder Hay poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres vivir en Jesús Quieres ser salvo de orgullo Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueltación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió En Jesús, quien murió Porque en esta vida Tengo tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Tan perdida Más allá en la gloria Más allá en la gloria Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Paz y por el mundo Paz y por el mundo Tengo caminando Pruebas me rodean Día y tentación Pero Jesucristo Lo está probando Llevará mesado Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Ogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Ogar, bello hogar Más allá del sol La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y aumentame la fe Música 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 Dios, gozo hay en ti, que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor. Señor, de mí lo mejor, que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor. Señor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Señor, quiero siempre vivir mis días por ti, y tú al venir preparado estar. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor. Señor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí. Lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor. Mi eterno. Mi eterno, de mí. Ahora sí. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, quien me sacó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, quien me sacó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, quien me sacó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, quien me sacó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, quien me sacó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, quien me sacó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré. De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface, cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será el salzar la historia, de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, más bella que escuché. Más sabre, más sabre, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle, el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será el salzar la historia, de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de toda la gloria. Que cuanto más la mejor, que cuanto más escucha, y incunde más amor. Y cuando allá en la gloria, entone mi cantar, será la misma historia. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será el salzar la historia, de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria. Es Jesucristo, mi esperanza, que me libra del tentador. Y cuando escucho su amor, me da su amor. Y cuando escucho su palabra, me da su amor, me da su amor. Él dirige mi destino, Él dirige mi destino, Él me salvó allá en la cruz. Confiando siempre, sigo sus pasos, seguro con Él yo venceré. No importa por las pruebas y luchas que yo pase, yo lo alabaré. Oh Jesucristo, mi esperanza, recibe esta, es mi oración. Pues te la canto con toda mi alma, porque la siento en mi corazón. Oh Jesucristo, mi esperanza, que me da su amor. Pues sé que Él me destrató, de este mundo de inmundicia, en el cual vagaba yo. Yo aún no encuentro las palabras, para expresarle mi gratitud. Gloria sea dada a Jesucristo, viva por siempre el Rey Jesús. Cuando termine mi jornada, con Él en gloria, yo estaré. Cantando miles de alabanzas, su dulce nombre, yo alabaré. Oh Jesucristo, mi esperanza, recibe esta, es mi oración. Pues te la canto con toda mi alma, porque la siento en mi corazón. ¿Al Heucristo, mi esperanza,selling, to 최六 grados pais someplace que la soil perfecta? Que me haganierto en mi corazón. Pues me haganierto en mi corazón. But mi cercano, su dulce no pido, yo quiero pute a mi corazón. Yo no sé por qué el mundo me insiste que vuelva al camino Donde Jesucristo una vez me encontró Afligido y muy derrotado Él me dio su mano y me levantó Yo no quiero regresar al mundo Porque es engañoso y muy traicionero Y de perdición Tiene cosas, dizque, muy hermosas Y que al fin de cuentas son puro dolor Yo no dejo a mi Padre bendito Porque ahora Él me cuida Él es mi pastor Me protege y siempre anda conmigo Él es quien me cuida Y me damos tu amor Y que al fin de cuentas son puro dolor Estoy muy feliz con mi Cristo Él me dio la vida La paz, la alegría Él me dio el poder De gritar para siempre aleluya Estoy muy contento Yo no dejo a mi Padre bendito Yo no dejo a mi Padre bendito Porque ahora Él me cuida Él es mi pastor Me protege y siempre anda conmigo Él es quien me cuida Y me da mucho amor Me protege y siempre anda conmigo Él es quien me cuida Y me da mucho amor Hoy feliz al dulce hogar Por fe en Jesús Y luchando por traer almas a la luz Tardo ser encendido Mil vienen contra mí Mas yo sé Por la fe Venceré aquí Hoy yo quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo afán Todo mi pensar En las olas En las olas del turbión Cristo guardará Mi barquilla Él guiará Hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar Mi piloto es Él Es mi Rey Tengo fe Sé que Él es bien Sé que Él es bien Sé que Él es bien Oh, yo quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En servir al Salvador por los valles voy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré, nunca faltará Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Hoy feliz al dulce hogar por fe en Jesús Y luchando por traer almas a la luz Tardos encendidos mil vienen contra mí Más yo sé, por la fe venceré aquí Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En aquel gran día yo he de cantar 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 Más yo he de cantar Mi barquilla él guiará Hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar Mi piloto es él, es mi rey Tengo fe, sé que él es bien Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro, lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En servir al Salvador por los valles voy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré, nunca faltará Mi Jesús es la luz, él me sostendrá Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro, lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar No, 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 no Amén Gracias. Gracias. Hoy quiero cantarte Señor, hoy quiero alabarte Señor, hoy quiero elevarte mi oración, y con ella también mi corazón. Hoy me siento libre mi Jesús, has lavado mis pecados en la cruz, con tu sangre me diste liberación, me has amado siendo yo un vil pecador. Yo he sufrido mucho mi Jesús, pero nadie ha sufrido como tú. Yo quisiera sufrir mi buen Jesús, lo que sufriste tú. Cargando aquella cruz, todo era oscuro antes que vinieras tú. Y por la sangre que tú derramaste, podemos ver la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo he sufrido mucho mi Jesús, pero nadie ha sufrido como tú. Nadie ha sufrido como tú. Yo quisiera sufrir mi buen Jesús, lo que sufriste tú. Cargando aquella cruz, todo era oscuro antes que vinieras tú. Y por la sangre que tú derramaste, podemos ver la luz. Hoy quiero alabarte Señor. Con el amor del dolor alabarte Señor. Música Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Música Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen Señor Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen pastor Quiero darte gracias amoroso y buen Señor 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 Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Música Ya se acerca en el cielo la cosecha Música De los campos del Señor, del Señor Música Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Contemplando su labor, su labor Música Gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Música Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Música Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Los graneros del Señor son muy hermosos Música Los contemplo con amor, con amor Música Música De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del granero, del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Por doquiera los trigueros ya se gozan Música Música Alabando al Señor con amor Música Música Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor Música 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 Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del granero, del Señor, del Señor Música Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Música 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 Al Señor yo le quiero servir Música Porque sé que el me puede salvar Música 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 He guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al 이 Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar